Para mí es un gusto, de verdad sí se los digo, es un gusto presentar a la mujer, a la mujer que necesita Tlaxcala, a la candidata y la que será próxima gobernadora el próximo 6 de junio. ¿Sí o no? Gracias. Gracias a todos por sumarse a este proyecto. Sé que a lo largo y sé que a la mitad Anabel Ábalos ha recorrido todo el Estado. Está sumando voluntades todos los días. La gente se da cuenta que es la persona idónea para poder llevar a Tlaxcala al lugar que queremos durante los próximos 6 años.